Decidimos trabajar en conjunto con Herrera en un marco de asociarnos en el comité en lo provincial para tratar de tener una mayor apertura en el comité, que es justamente una de las cosas que nosotros queríamos que se garanticen. Que las decisiones se tomen en mesas de comité provincia, y no solamente una persona o dos en alguna situación particular. Que sea más institucional la toma de decisiones y creo que hacia ese camino vamos a ir. En los próximos días seguramente vamos a ver dónde se hará una reunión de mesa, que vamos a tratar de que sea algo cotidiano. Y bueno, tratar de potenciar el radicalismo, en definitiva eso es lo que estamos apuntando todos. Hay que ver cuándo se realiza la convención en el plazo de 60 días. Esta es la primera convención que se hace con la participación de las comunas rurales. Lo que nos amplió el número de representantes, lo que también genera un cuórum más alto. Entonces ahí hubo un problema, por una persona no se llegó. Y bueno, hay que revisar esto. Y bueno, es un nuevo desafío también para todos los radicales. Sentarnos a charlar con los diputados y acordar posiciones en lo posible como bloque. Esa justamente, tratar de evitar las posiciones de 2-1 y demás, o 3 votos dispersos. Tratar de que el bloque, en este caso cambiemos, que son todos radicales, consensúen con la mesa del Comité Provincia las posiciones, o por lo menos en temas definitorios estemos de acuerdo y no haya ningún tipo de disparidad.